hola qué tal que estamos un día más estamos a las puertas de la ronda objetivo de 5 estrellas venimos de conseguir la milán sanremo compite sagan y aún así ya vemos que el patrocinador no está muy satisfecho con nosotros pero bueno esperemos que con el paso de las pruebas la cosa vaya mejorando os recuerdo para los que se enganchis ahora que las dos primeras pruebas no pudimos correrla porque no nos invitaron y eso ya es un lastre que vamos arrastrando pero bueno conseguimos esta victoria aquí que nos da muchísima moral y vamos a ver qué somos capaces de hacer en esta prueba nuestras bazas flecha y sagan vamos a ver si hemos conseguido que lleguen un poquito bien de forma voy a llevar a lo que mejor estén de pavé fuera bueno salgan llega bastante bastante bien y flecha ahí ahí flecha nos va a llegar un poquito corto y encima sigue sumando fatiga y no está participando mucho pero bueno lo demás todo bien vamos a llevarnos que mejor los contados no así está bien yo creo sí flechas hagan y seguirre y on y gorka creo sigue tampoco fuera que no ha corrido nada y arrastra fatiga a cruz y que creo que lo voy a llevar al giro porque veo que si no al final no me hace nada en la temporada este chavalito el geste es muy muy malo bueno va a salvar a este para que lleve bidones al principio a la carrera y ya está bueno pues peter sagan es el que mejor forma hemos conseguido traer flecha llega corto vamos a tener que hacer algo con flecha para que llegue un poco mejor a paris rubé lo malo es que esto es objetivo de cinco estrellas pero bueno peter sagan así vamos a poner del líder a peter sagan porque realmente es el que mejor forma tiene de los que llevamos nada vamos a ver si hay suerte ah por cierto antes de que se me olvide aprovecho para pedir disculpas por la calidad del primer vídeo que he subido que no podía grabarlo bien y al final después de mucho manear es como conseguir grabarlo porque el programa que estaba usando me tiraba el rendimiento abajo todo el rato tuve que bajar la resolución por eso y eso bueno estaba haciendo pruebas y ahora parece que he conseguido poder grabar a 1920 1080 con cero anti el icing pero bueno se ve mejor yo a mí particularmente me gustó mucho más y la la nitidez que da el 1080p se agradece así que nada vamos a ver qué tal va la cosa ya vamos peter sagan número 1 flecha 2 y un izaguirre el 3 ya sabéis que me gusta que estén todos bien arriba en el pelotón así que vamos a mandarlos a todos para arribita eso es vamos a los hijos como le cuesta a ver que aquí os dije que nos dan la subas a ver voy a ponerlos a 75 que son un poquito más vaya victoria peter en la mirada san remo vaya victoria aún nos acordamos a ver cómo estás hoy de piernas porque me da a mí que flecha no se le ve muy muy allá al amigo flecha macho me da un pelín más de ti mejor forma que pena ahí va llegando gente ahí no están casi todos ya tengo casi todos aquí arriba muy bien ahora vamos a colocar a Vals con Sagan con Sagan y Duran con flecha muy bien a ver tenemos Sagan flecha y Zaguirre tú con tu hermanito el corredor intenta abandonar la disciplina del pelotón no sé si es su hermano pero bueno bueno estos están todos aquí bien ya vamos a ver ahora voy a ir pasándolo hasta hasta que empiece el pavé luego voy a poner a a Jon y Zaguirre Con Sagan No, claro Golka no, Golka afuera Porque a ti te voy a poner luego con Flecha Jonathan, venga Trabaja con Flecha, tío Es lo que hay Pa' tocado, ¿sabes? Esto es lo que hay ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres? ¿No te cae bien Flecha? Empecemos ya con historias, eh De... A ver, ¿qué pasa, tío? Ah, no, joder Madre mía A ver Gastro viejo con Izaguirre Que es que se me va, se me va Con este Izaguirre no Con este Ahí estamos, venga Ya está todo preparadito, venga Vamos a usar al chaval este Para que suba y baje bidones El pelotón tira, eh No deja que se forme escapada Venga, baja por un bidoncito Y no tarden mucho, eh Que nos estamos jugando mucho Vamos, chaval Ya nos estamos acercando Al primer tramo de equinado A ver cómo podemos aguantar por ahí Venga, a ti te voy a mandar a ti A por bidón ahora otra vez Venga, ahora, ahora es el momento Venga, tío, tampoco bajes mucho Ahí, ahí Y ahí se resiente el rendimiento Ciudad y todo el pelotón junto Pues así pasa Encima grabando con esto Hostia Bueno, vamos a llegar Vamos a llegar al primer tramo de equinado Y este hombre no ha llegado Bueno, ha llegado pero Bueno, igual que a gastro viejo Bien, bien Ahí tienes que estar arriba Aquí ya sí que no podemos andar Con medias tintas, eh Te quiero arriba, arriba Esta flecha andando por aquí Por el medio Madre mía, tío A ver, pero tampoco mucho Que aquí te me fundes en cero coma Bien, bien, bien Bien, bien, bien A ver Izaguirre, es que es tu turno Bueno, si yo no pudiera aguantar Estos tramoitos Luego aquí en este caso Ya le pongo el pan aquí Vamos, tío Ahora aprovecha y dale Sí señor, sí señor Muy bien, muy bien Entramos en la segunda mitad de la etapa Los marcajes van a ser cada vez más estrechos No sé yo Estos hombres aquí Ahora vamos a por otro tramo A ver Bien, está ahí bien arriba Nacho, qué facilidad flecha Para venir un poquito para abajo Bueno, no, no, no ha pinchado ahí Nada, bien, bien ¿Cómo? ¿Cuál ha sido? Es uno mío Vals, joder Venga, chaval, un esfuerzo Nacho flecha, tío Qué pesado eres Tanto te cuesta ir un poquito más para arriba Ya, vamos un poquito para arriba Un poquito para arriba Bien, bien, bien Acuérdate de las naciones, tío Dos tramos, fuera, rápido Bueno, esto ya está Primer tramo ya lo hemos salvado Y todo vivo, así, coleando Shagan, flecha Yon, ahora es tu turno de proteger a Shagan, eh Cuando acabemos toda esta zonita Vas a ser tú el que tienes que protegerle, tío Golka está sin hacer nada, ¿no? Pues venga, vas a ir a por... No, Golka tú, ahora a proteger al otro El que va a ir es... ¿Quién está sin hacer nada? Es que este chaval está reventado Nada, pues te toca, te toca Nada, vete ya Baja, coge unos bidoncitos ¿Qué vas a hacer para otra vez de esto duro? Yo lo te voy a mandar otra vez y todo Sí, ahora Bueno, ahí hay un pequeño tironcito Es que en cuanto llega a la ciudad Y todo el pelotón Se nota que grabando encima Porque cuando yo estoy sin grabar Tira perfecto todo el rato Pero es... Es que... Esto hace que bajen mucho los frames Ahora por lo menos puedo grabar Que es que el otro día ni eso Tenía que grabar a resolución Bueno, ya lo visteis Así que... Bueno, aquí lleva todo esto bien Bueno, ahora es el momento Tú a descansar, ¿sabes? Izaguirre Nuestro viejo Ya has hecho un buen trabajo Izaguirre con Sagan Ahora tienes que aguantar toda esta zonita, tío Porque... Te necesita, ¿sabes? Y tú Durán también Ya has hecho un buen trabajo, tío Con flecha Morca Esta flecha Esta es flecha Aquí Bien Bueno, ya está Esto es lo que hay A ver, vamos a ver los escapados Que hace un buen rato que nos los vemos Dale, por aquí, vale Este año algunos tramos han sido readoquinados Pero esto no significa que hayan sido suavizados Bueno, pues lo que veo Mis chavales están pasando bien el pavé Aquí... Bueno, vamos para arriba Como le gusta a flecha estar ahí metidito, metidito En el pelotón todo el rato Cabezo, macho Y encima no has querido renovar Vaya tela flecha Te mereces que te eche No te he hecho porque No, bueno, nada echándote Solo pierdo Pero encima me llegas mal de forma, tío Muy mal, tío Muy mal Se agarra más bien, eh Tampoco va a tirar cohetes Pero bueno Tiene 77 en pavé Lo único bueno es eso Que aquí el trámite de pavé hay pocos Necesito que aquí En estos pequeños repechillos Ande bien Ande fuerte De todas maneras también Tened en cuenta Que el rendimiento Esta París-Rubé Y esas son las que más Tiran Porque las zonas de pavé Y eso Y todo el rato Entre ciudades Y eso Porque más recursos Gasta, ¿sabes? Antes Cuando he simulado He simulado etapas De montaña Sueltas Y El juego iba bien ¿Sabes? Y es que se agradece Un poquito más de calidad Porque luego Entre Que hay que rendizarlo Y La subida a YouTube Encima acaba perdiendo Bastante calidad Y No soy ni profesional Ni nada Como puedo Ya cuando llega a esta zona Siempre le cuesta cargar Mírales como van por aquí arriba Que bajos ¿Vale? Es bonito ¿Sabes? Que pena que se coma tanto río Se ve bonito Se ve bonito ahí Con los molinos A ver si alguno me da algún consejo De alguna manera de grabarlo Para que Al enchufarlo A grabar No No bajen tanto Los frames Bueno Los izaguirre Están ahí Haciendo Vamos a ver Pero Ay Qué lamentero Tío Se ha quedado Sin Sin izaguirre A ver si está aquí Y a quien está protegiendo Tío La flecha No Este está aquí Vamos a ver A Sagan Tío Protégene Otro que no quiere proteger A Sagan ¿Qué pasa chavales? Ahora Venga Porque se habrá soltado Esto ya empieza A abrirse Aquí Somos 32 Mírales Ya está Ya activa el motorcillo El tío Relájate un poco ¿No? A ver Un ataque ¿Eh? Un momento Que Sagan Siga aquí Flecha Anda ahí Menos uno Menos uno Sagan Y más uno Flecha Pero claro Flecha que llega muy corto De forma Flecha llega muy muy corto De esto ya me voy a ir olvidando De hecho es que le voy a quitar Y todo Retirado Y tú igual tío Retírate Porque Vosotros ya habéis hecho vuestro trabajo Y no vais a ganar nada aquí Me voy a quedar solo con los que necesito Con los que tienen alguna opción Estos cuatro Y este chaval Vos dentro de nada También fuera Y nada vamos 46 a meta Tenemos metidos En el grupo De 27 A Sagan A Flecha Escoltados Por los Izaguirre La escapada Ya no ha andado Muy lejos Bueno Este tío Ha pegado aquí Un 141 Vista Madre Estos tienen Ventajilla Uy Se me va a quedar Se me va a quedar Venga tío Un esfuerzo Venga Uy que pena Y este también Se me va a quedar Le voy a dar a ver Si consiguiera Nada Tú olvídate Ya Ya tío Bastante has hecho Estos habrán retirado ya Mira Todos se han retirado ya Flecha y Sagan Aquí están Y este hombre Se me ha quedado Cuando iba Pues Vas a ir tú Flecha Esto es así Vale Ya están Estos cuatro Venga tío No me voy a joder Antes 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 Bien 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 No lo veo No se nos está dando Muy bien Esta etapa Pero quizá Aquí irá a contar Un poquito más Lo que pasa Es que estos Repechos Le están matando Bueno Flecha Aquí Venga A ver si pudiéramos Hay que intentar Aquí Seguir con esta gente ¿Sabes? No voy a Bonen La verdad Voy a cancelar A Berset No creo que vaya Por delante ¿No? Ahora es un repecho Duro Voy a intentar Que cancelar Este ahí arriba Arriba ¿Sabes? Es que están Robando fuerte Los corredores Están llegando A las rampas Del 10% Venga 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 Haz un esfuerzo Que llegas Que contactas Venga Pues nada Venga Venga Cabrones Se paran ¿Qué pasa tío? ¿Tú no quieres tirar? Va a tocar a mí Hacer el esfuerzo Con estos dos Yo no sé yo Si van a ser capaces De hacer el esfuerzo A ver Bochato Cancelar Con nada Garo Garo Iro Vosotros los dos Sagan va bien Porque está dejando A flecha Seco Esto ya está abierto Completamente 27 Para meta Ahora mismo Cabeza de carrera Cancelar Y pochato Este hombre Que ya le hemos pillado Sagan Está haciendo Un gran trabajo Lo que pasa Es que a flecha Me lo está destrozando Pues venga Sagan Tú Descansa tío Que tire flecha Todo lo que pueda Claro Que te lleva rueda Y luego ya Intentamos algo contigo ¿Sabes? Y ya está Los últimos metros Ahí en ese pequeño Repechillo Si podemos apretar fuerte Ahí podemos sacar Algo de ventaja Venga tío Necesito algo más En la flecha Ya que tú No vas a conseguir nada Tío Pues venga Tira ahí Dale caña Que podemos pillarle Vas a ganar rápido Estos Y por detrás Este hombre Es el Bueno Esto les hemos metido Ahí un huevecillo Bastante importante Venga Ahora necesito Que ya Te desgastes totalmente Y me dejes a Sagan Lo más cerquita De esta gente Ya Ya lo sé Tío Pero es que hace falta Que hagas este esfuerzo Y ya Venga Con Sagan En cuanto salgamos De aquí Con Sagan Hasta el final Ya Sea lo que Sea Venga Ya tú has dado Todo lo que podías Sagan Flecha Para descansar Tío ¿Sabes? Conta la rueda De monjas Este Y vamos Peter Esto es lo que hay Tío Que es que tira tú Solo A ver si pudieras Aguantar la rueda De este hombre Nada Venga Venga Fuerza Fuerza Vamos 15 a meta 15 a meta Situación de carrera Situación de carrera No vamos No vamos a poder No vamos a poder pillarles Es que va muy fundido Aunque ellos parece Que también van a ir fundidetes Si le doy un poquito más Vamos Vamos chaval Ellos tampoco tienen nada de vida Se les ve Se les ve Les estoy cogiendo Venga A ver si te puedes poner la rueda Estamos ahí Estamos ahí Podemos pelear la victoria Lo que pasa es que vamos a llegar Tan tan justos No se si dale el gel ya Si venga Gel Vamos Ahí estamos Ahí estamos Hay posibilidades de victoria Vamos 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 A ver que rueda podemos coger De los dos Parece el pochato Que yo creo que va a estar más fuerte Ha estado ahí Chupando ruedas Jodido Me voy a poner Me voy a enganchar a él No Y ha gastado demasiado pronto el gel Ha producido otro pichato Los márgenes de la carretera Son peligrosos Ha gastado demasiado pronto el gel A ver Venga Ha recuperado ahí Un pelín Un pelín Así que vamos a intentarlo Al final del todo Estos no saltan Pero bueno Ahí vamos Detrás de él Bien Bien Parece que Fabián no puede Va reventado Vamos ahora Venga Buah Buah Va como un toro El jodido Ah Venga Venga Aprieta un poco Aprieta un poco Que no haces ni segundo Jodido eh Nos ha reventado Tercera posición Tercera posición Bueno Es lo que hay Ha llegado super fuerte Pochato Pensábamos que Teníamos alguna mínima posibilidad Ahí Pero Que va Que va Ha apretado el tío Que no veas Pero bueno Bueno Contentos Oye Hemos quedado terceros Top 3 El objetivo era ganar Pero bueno Tampoco vamos a echarnos Las manos a la cabeza Ha estado bastante bien Además Flecha ha hecho quinto Tercero y quinto Oye No está mal No está mal Es esperanzador Para la paris rubé Es bastante esperanzador Para la paris rubé Este ha pinchado Pensábamos que Nos iba a costar Viendo como estaba Flecha Bajo Bajo De forma Y el tío Ha hecho quinto También es cierto Que Ha lesionado o algo Pero no ha corrido Ya casi nos Levanta La milanza al remo El tío está En forma Bueno Pues hasta aquí El let's play De hoy Chavales La siguiente La vuelta Ciclista al país Vasco Que empezamos Pero ya Mañana Comienza Bastante Arrepechitos A ver cuál es El objetivo Del patrocinador En esta carrera Top 5 Una estrella Bueno Es de los más sencillos Que tenemos De los que Menos le importa A nuestro patrocinador Mira Peter Saban de momento Eso que nos está dando Los objetivos Así que nada Espero que os haya gustado Y os espero en el siguiente vídeo Un saludo Cuidarse